Oh, 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 es complicado, lo loquísimo me gusta recordar Ando mareando por las calles que me besas Y ando mareando por las calles que me besas I locali esterni della scuola media statale Giuseppe Menzini di Adrano si sta svolgendo il Grest della Parrocchia di Sant'Agostino il tema dedicato a Super Mario Bros, perché questa scelta intanto? Super Mario abbiamo scelto questo tema perché è un film che è uscito recentemente e quindi poteva attirare i più bambini possibili y sobre todo porque al interior del filme hemos visto que se encuentra diversas temáticas que pueden conectarse a la chiesa como coraje, unión, esperanza y fede. Por eso hemos escrito Super Mario. ¿Cuántos niños han aderido al GREST 2023? Este año hemos dado un número chiuso de niños, son alrededor de 80 niños, y tenemos presentes 30 animadores. Allí tenemos diversas actividades, este año hemos elegido hacer calcio, palla a volo, entonces estos deportes, tenemos lavorettos, son presentes pure danza, musical, y también tenemos los juegos que hacen los chicos que están aquí a mis espaldas. Un GREST con tantas actividades le enseñan, básicamente, del divertimiento. Absolutamente, la primera cosa para los niños es divertirse y dar la temática que hemos dicho anteriormente, porque es la que nos empiezan a hacer el animador. Y obviamente los chicos, al menos a este punto, son divertidos, están procediendo bien, y nos hace piacer que estos chicos si divertan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!